En 1942 se inauguran los laboratorios estatales de YPF en Florencio Varela, los primeros en Sudamérica destinados a la investigación y desarrollo del petróleo y modelo para otras experiencias populares latinoamericanas. Pero las políticas neoliberales pretendían la explotación petrolera en manos privadas. Durante la última dictadura cívico-militar, YPF contrajo una inmensa deuda y en 1994 es privatizada. Se cierran los laboratorios que habían protagonizado más de 50 años de desarrollo científico-tecnológico en la Argentina y el predio queda totalmente abandonado. En diciembre de 2009 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.576 que crea la Universidad Nacional Arturo Jauretche, inaugurada en su sede provisoria un año después. En enero de 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la cesión del predio de los antiguos laboratorios de YPF a la UNAJ. La nueva universidad tiene nombre propio, Arturo Jauretche, uno de los más originales pensadores del campo nacional y popular. Leyendo con espíritu crítico hemos aprendido que las soluciones tenemos que crearlas sobre la propia realidad. Incorporar a los hábitos desde el pensamiento argentino, la capacidad de ver el mundo desde nosotros, por nosotros y para nosotros, desde nuestra realidad, resultase una doctrina que sirviera a nuestros intereses y no a los ajenos. Con este espíritu nace la Jauretche, enmarcada en el proyecto nacional que le da origen y se asientan los valores democráticos, el derecho a la educación en todos sus niveles, el trabajo interdisciplinario y el compromiso con la comunidad. La UNAJ es la respuesta a una vieja demanda de los habitantes del tercer cordón del conurbano bonaerense. El primer año se inscribieron más de 3.000 estudiantes. En 2015 la matrícula superaba los 10.000 alumnos regulares y se registraban más de 9.000 ingresantes. Más del 80% de los estudiantes es primera generación de universitarios de sus familias. En 2013 se llevó a cabo el proceso de normalización mediante elecciones de docentes, no docentes y estudiantes. El licenciado Ernesto Villanueva fue elegido como rector y el doctor Arnaldo Medina como vicerector para el periodo 2013-2017. Ambos reelegidos para el periodo 2017-2021. En 2015, con la llegada al poder de la Alianza Cambiemos, se abre una etapa de ahogo presupuestario, recortes y ataque a la universidad pública en general y para el AUNAJE en particular. Pero supimos resistir. No bajamos los brazos, mantuvimos vivo el sueño y gracias al apoyo de la comunidad, seguimos de pie. Educando, investigando y vinculándonos con la comunidad. 24 carreras de pregrado y de grado. 6 maestrías. 6 diplomaturas superiores. 2.270 títulos intermedios de pregrado y grado. 87 programas de investigación. Mestiza Medios. La revista, la radio y el canal web del Centro de Política y Territorio. 36 talleres de UPAMI para adultos mayores. Proyectos de vinculación. 13 cursos de idiomas abiertos a la comunidad. Clínicas de vinculación tecnológica con empresas y municipios. Más de 400 estudiantes del bachillerato para adultos fines. Talleres y jornadas para más de 300 docentes y más de 10.000 estudiantes de escuelas secundarias. 10 disciplinas deportivas con medallas en los Juegos Universitarios Regionales, Nacionales e Internacionales. Hoy se cumplen 10 años de la sanción de la ley que nos creó. Somos el resultado de una larga historia que empezó hace 70 años con el decreto de gratuidad del presidente Juan Domingo Perón. Hoy, festejamos con más de 26.000 estudiantes regulares y 11.400 nuevos estudiantes para el ciclo 2020. Nos proyectamos al futuro, confiados, con la esperanza renovada. Porque sabemos que para poner nuevamente a la Argentina de pie, las universidades nacionales hacemos falta. Hay un futuro y es de todes. A partir del 10 de diciembre vamos a ser una Argentina que nos contenga a todos y que esté orgulloso de cada argentino que enseña, que educa y que investiga. ¡Suscríbete al canal!